Bueno, está el móvil, ¿no? Está el móvil. Una de las cosas que decía ayer el presidente era que está contento porque nos estamos portando bien como sociedad, que un 90% de la población cumplió con las medidas de cuarentena y el aislamiento social preventivo. Para chequear un poco qué está pasando en Constitución está nuestra compañera Romina Mor. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, miren, realmente si uno toma como termómetro para dar el respeto hacia esta cuarentena, esta estación de Constitución realmente tiene que decir que sí, que se está respetando mucho, realmente esto es digno de celebrar. Porque fíjense ustedes lo que es a esta hora de la mañana la estación Constitución, aquí llegan múltiples ramales de la línea Roca, después en un rato vamos a salir a mostrar también cómo hace movimiento en los colectivos, en el subte, pero realmente muy, pero muy poco movimiento. Y lo hemos visto a lo largo de toda la mañana en general, ¿eh? Obviamente ya no es el horario pico, ya ha pasado ese horario, pero tempranito, 7, 7 y media de la mañana, el panorama no era muy distinto del que ustedes están viendo en este momento. Lo que sí, por supuesto, seguimos haciendo hincapié es que los controles son muy, pero muy estrictos. Que nadie se le ocurra salir de la casa sin el correspondiente justificativo, que puede ser impreso por la carta, impresa por la empresa. Si tienen el justificativo que es un QR que se tramita en la página del gobierno de la ciudad, muchísimo mejor porque facilita las cosas. Y muy importante, no se olviden el DNI. Con todo eso pueden entonces viajar, porque todo eso es lo que le van a estar pidiendo la Policía Federal, en este caso. Aquí hay un primer control que está a cargo de la Policía Federal, son dos. Uno acá, uno acá a la vuelta, dentro de los miembros de la estación. Hay otro que también están para aquellas personas que están ingresando a la estación. Y si uno sale y va hacia el sector donde están los subtes, ahí está la Policía de la Ciudad pidiendo también. Otra vez, es decir, por ahí si uno tiene que salir y tomar un subte, sale de acá, lo controla la Policía Federal, cruza la calle y lo controla la Policía de la Ciudad. Ahí estamos, miren, estamos viendo uno de los controles, precisamente, a donde a un ciudadano que tiene que ir a trabajar, en este caso acaba de mostrar su correspondiente justificativo, la Policía lo deja seguir. Recordemos que solamente son aquellas personas que trabajan en tareas esenciales, no gente que trabaja en la parte de salud, en la alimentación, en seguridad, en limpieza. Bueno, esa es la gente que tiene que salir, que tiene que ir a trabajar y que es la que se ve. Hablábamos hace un ratito con la policía, con los efectivos que están a cargo de los controles, y ellos nos decían, afortunadamente hemos visto que prácticamente nadie, no hubo personas esta mañana que quisieran pasar sin el justificativo, sin la habilitación para hacerlo. Y esto es muy bueno, porque quiere decir que de a poco la gente va tomando conciencia, va tomando conciencia de que los controles son muy estrictos, que no hay posibilidad alguna de hacer trampa, de salir por otra puerta. Fíjense ustedes, las puertas solamente habilitadas para salir y para entrar de la estación Constitución, y esto pasa en todas las estaciones, son las que en este caso están sobre la avenida Brasil. Si uno quisiera decir, bueno, pero salgo por la puerta de Hornos, que es otra de las que habitualmente cuando no había cuarentena estaban habilitadas, bueno, se va a encontrar con que no, con que está cerrada. Es decir, no hay manera de esquivar ni de burlar los controles. Esto, por suerte, digo, se está aplicando desde el primer momento, estos controles tan estrictos, digo, no solamente las estaciones, sino por supuesto también los controles en la vía pública, con los automovilistas, donde también se controla absolutamente a todos los que pasan, no se hace la vista gorda, no se dice, bueno, estos tres sí, estos tres no. A todo el mundo se le exige los papeles y la justificación correspondiente, y todo esto, por suerte, está empezando a dar sus frutos, ¿no? Porque realmente se ve muchísima, pero muchísima menos, personas en la calle. Esto se habla aproximadamente de que un 90% menos de circulación, y esto, lógicamente, es fundamental para que, bueno, consigamos esto que quiere el presidente, ¿no? Que es limitar al mínimo posible la cantidad de circulación de gente en la calle. Muchas gracias, Romina. Estamos con vos si hay alguna novedad desde Constitución. Bueno, bien, lo que está bueno es que no había nadie ahí en Constitución. No había nadie. Por lo menos en este horario, no sé más temprano cómo se vio, ¿no? Hay una reducción importante de la gente, es lo que decía ella, es lo que decía ayer el presidente. Te digo exactamente, dice, desde que instalaron la medida de aislamiento, 23.111 personas son a las que se le hicieron causas penales por circular sin permiso, y 3.788 los autos secuestrados. Parece un número grande, pero realmente dentro de la cantidad de argentinos que somos... Sí, lo que es Buenos Aires, sí, lo más... Ayer, yo decía, en Implacable, es que si hay que poner algo positivo de todo esto, es que todo el mundo ha acatado las medidas, se quedan en su casa, por suerte, para que nadie se disemine esta pandemia. Está bueno. Está bueno. Hablando de ayer, ¿qué dijo el presidente? Lo más importante. Lo más importante, bueno, tomando lo que decía recién Dani, fue un mensaje muy positivo, empezó diciendo los resultados iniciales son buenos y nos alientan a seguir en este camino, así que se extiende la cuarentena obligatoria hasta después de Semana Santa, hay que estar guardados. Después le podemos preguntar al doctor si alcanza con hasta después de Semana Santa o no. Habló de la economía, habló del nivel de cumplimiento, habló enojado con los empresarios que están despidiendo gente, dejó muchos títulos el presidente que vamos a estar recorriendo juntos. Desarrollando durante la mañana. Bueno, en un ratito lo analizamos. Cuando te dispongas.